A ellos le damos un aplauso al gobernador, licenciado Héctor Azumillo, el gobernador de los Estados Unidos de Guerrero. El gobernador de los Estados Unidos de Guerrero pero vamos a tener cuatro años de trabajo, de mucho éxito, pero sobre todo. Aquí te recibimos junto con todas tus compañeras y tus compañeros.